El que está de aquel lado va a decir, ay, qué pregunta va a hacer, ¿por qué no hay que hacerlo? Yo sé que son cinco, pero ¿por qué teoría quíntuple? Porque el... Y no me diga, porque somos cinco. No, bueno, el nombre cayó como un niño al dedo porque somos cinco inmigrantes, entiendes. Somos cinco personas que vieron acá, que hemos tenido diferentes teorías de la vida, teorías de la música, experiencias personales, entiendes. Entonces somos... cada uno tiene su teoría. Entonces somos teorías quíntuple. Bueno, podríamos tener en cuenta, no porque sean cinco nada más. ¿Eso es todo ecuatoriano? Bueno, todos son ecuatorianos. Miguel y Irving son hermanos. Gustavo es el baterista, yo soy Juan Carlos. Él es Nathan, él es mitad colombiano, mitad dominicano. ¿Cómo? Este es como su corte dominicano, el negrito, el suelo, el morenito. Está bien, pero los nombres de ellos nuevos, ¿cómo hay los nombres de ellos? Miguel, Irving, Nathan, Gustavo, Juan Carlos. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo tiene el grupo de fundador formado ya? Bueno, nosotros empezamos ya como banda solidificada con este grupo ya en los principios de 2010. Y gracias a Dios en poco tiempo hemos tenido mucha acogida. La gente se ha identificado con nosotros. Nos fuimos a nuestro país natal de Ecuador para una gira, una mini gira de medios y todo. Le abrimos un concierto a Noel C. Chávez, el ex de Sin Bandera. Ok. Hemos tocado con varios artistas internacionales y esto recién está empezando. O sea, qué chévere que nosotros seamos uno de los pocos grupos que representamos la música de Nueva York en toda Latinoamérica. Es un buen punto ser que tú toca porque aquí han llegado muchos grupos de rock para los que vienen, por ejemplo, del mismo Ecuador, de Santo Domingo, de Argentina, de Chile. Por un grupo de aquí local que diga, somos locales de Nueva York, representamos a Nueva York, somos el pueblo que hay. Claro, si nosotros tratamos no decir que somos ecuatorianas, obviamente estamos orgullosos de venir allá, pero siempre representamos a Nueva York, a todo lo que es la comunidad latina aquí en Nueva York. Y yo me di cuenta cuando se puso la promo, mucha gente me hablaba de ustedes. Es decir, ustedes tienen un público ya, ustedes en dos años han hecho un público ya bastante amplio. ¿A qué se debe eso? ¿Al estilo de música? ¿A que son muchachos jóvenes, que se ven bien? ¿No? ¿Eso es? Bueno, aparte de que nos vemos bien. ¡Qué momento! Bueno, yo creo que es más la lírica de nuestras canciones. Son experiencias personales que nos han pesado cada uno. Entonces la persona que nos escucha se identifica mucho con lo que nosotros cantamos porque no es nada ficticio. Es algo que nos ha pasado y que hemos sido bendecidos que podemos transmitir eso en canción. Y la gente se identifica y yo creo que esa ha sido la cosa que nos ha... que ha impactado más a la gente. Ha impactado y le ha abierto la puerta, sí. ¿Cómo han estado ustedes en actividades? ¿Cómo hay la aceptación del... Yo sé que la aceptación ya habíamos dicho que es fuerte. Pero a nivel de actividades, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado en ustedes? Bueno, ahorita, como te dije, tuvimos esa gira de medios ahí en nuestro país. Ahora nos estamos... estamos produciendo nuestro primer álbum. Ok. El director... nuestro productor es Chris Hierro. Él es hijo de... De Jerry Hierro. De Jerry Hierro. Muy bueno, que tiene su grupo muy bueno también. Sí, unos músicos excelentes. El de Tarsia Amarillo. Sí, Chris. Él es pianista de Alejandro Sanz. Sí, ajá. Entonces lo que estamos haciendo es algo... es algo bien fresco. Es algo bien nuevo que la gente le va a encantar. Y el álbum ya viene para, si Dios quiere, para agosto, septiembre. Ya está hecho el álbum y un video nuevo. Y lo que estamos haciendo es de calidad. O sea, no queremos hacer algo mediocre, algo a medias, entiendes. No, ya, ya me di cuenta. Tú me echas una vez a Chris, ya me di cuenta. Chris tiene una trayectoria, como tú dices. Chris tiene su grupo aquí, está así amarillo, el hijo de Jerry. Pero Chris, cuando Alejandro Sanz se mueve en el pianista de él. Claro, él se va a... Y por algo, ¿eh? Y por eso es que nuestra grabación se está demorando un poquito, porque él se va de gira. Bastante ocupado. Qué chévere tener un hermano dominicano viajando por todo el mundo con un artista como Alejandro Sanz. Exacto. Y un privilegio para nosotros, trabajar con Chris. Y estamos aprovechando nuestro seguir con él. O sea, va a ser algo increíble. Yo quiero que la gente espere un poquito más y que esperamos que nuestro primer álbum tenga una acogida increíble y sabemos que lo va a tener. Bueno, hay que agradecerle mucha suerte. La gente que quiera buscarlo a ustedes, que quiera buscar su música, buscar la foto de ustedes, hacer contacto con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pueden llamar a nuestro manager, se llama Carly Serpentegui. El número de día es 347-322-4618. De nuevo al teléfono. 347-322-4618. Nos pueden encontrar en Twitter, arroba Teoría Quíntuple, en Facebook, búsquenos como Teoría Quíntuple Fans. Estamos en casi nuestras canciones, nuestro corte dolor, el primer sencillo, y nuestro segundo corte promocional, peor que a ti. Ya están en iTunes, en Amazon, en todas las tiendas para bajar música. O sea, estamos poco a poco abarcando todos los medios y gracias a Dios, como te dicen, la acogida del público ha sido increíble y es lo que nos motiva a seguir adelante. Muy bueno, vamos a comprometer a los muchachos, él me dijo, aquí no hay espacio, pero aquí se me dio un poco valor con su banda completa, son como 12 músicos. Vamos a comprometer a los muchachos que vengan con su banda aquí un día. Le dedicamos a ellos las dos horas, una hora, no importa, para que ese día sea de Teoría Quíntuple. Vamos, vamos a decir, eso, un aplauso a los muchachos de Teoría Quíntuple. Así que ya lo saben, gracias a los muchachos por venir aquí, tenemos el barbecue, no lo han encendido porque yo estoy aquí, hasta que yo no entiendo, ya no lo han enciende. Hay hambre, hay hambre. Y hay hambre, sí, parece que no, el productor va a pasar hambre por aquí hoy. Así que vamos a poner una pausa, tenemos a Jason Calle por ahí, tenemos también a Blanca y a Villafaña, así que venimos seguido, cuestión de un minuto y estamos aquí. Vamos, Linares. Bueno, muchas gracias.